Todo con Orlando Estimados amigos, sean todos bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica que transmite para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Dicen que meterse en pleitos de parejas, así como en pleitos de familia no es aconsejable Es más, está contraindicado Y esto lo comento porque no he podido evitar seguir paso a paso los últimos acontecimientos acaecidos en España con motivo de la consulta, o no sé si llamarla de la no consulta de la autonomía catalana sobre la separación de España Una parte del pueblo catalán Unos dicen que la mayoría, otros que se trata de una minoría quiere consultar, ir a un plebiscito aprobatorio para activar la separación de Cataluña del resto de España El gobierno central ya comenzó a activar mecanismos de presión muy severos que pasan por el aislamiento parcial de la generalidad del flujo financiero del grifo de los dineros que manejan desde Madrid Líderes de una y otra tendencia se manifiestan en contra o a favor y no son pocos los famosos equilibristas del verbo que quieren repicar pero andar en la procesión o como decía uno, chupar o soplar como lo dijo esta madrugada soplar y chupar, dijo es que no, en política no se puede soplar y chupar no se puede eso lo dijo un brillante periodista invitado esta madrugada en Antena 3 la cada vez más caldeada reacción de los separatistas o independentistas o autonomistas pronto se debe dar la mano con otros pueblos de idéntico parecer sin ir muy lejos el país vasco que no embalde se autodenomina así el país vasco y sin pretender saber y mucho menos opinar sobre el tema no podemos resistir la tentación de especular sobre ello es decir la región del mundo que se viene a formar parte de la Unión Europea ahora se segmenta y si, escuchamos bien la Unión Europea no les acogería en su seno porque esa advertencia se hizo hace rato ya así que es un poco de aislamiento que según todo parece indicar compartirían con el Reino Unido Cataluña alborota la unidad española poniendo sobre la mesa una vieja aspiración al decir de los expertos mal asfixiada en cada oportunidad por el gobierno central y que como toda mal asfixiada todavía respira y el oportunismo político de unos y otros que no se puede negar recuerden que de allí venimos nosotros ese oportunismo esa falta de nariz para los malos olores y ese filibusterismo amoral del político moderno le inflama los pulmones de un oxígeno que aunque mentiroso es oxígeno cada uno a la espera de la mejor tajada la consecuencia una España convulsionada como hacía mucho no se sentía enfrentamientos de todos los colores un primero de octubre que lejos de ser un epílogo se presenta como una larga mecha que arderá en ese botafumeiro bullente que es la España que ahora pareciera desnudar que no ha conseguido ahogar en el proceso del presente aquellas viejas cicatrices gestadas desde el 36 estamos exagerando yo me escudo en mi ignorancia pero como de lejos amamos a España toda hay cosas que no entendemos ya regresamos la USEM Universidad de Ciencias Empresariales nos invita a reparar en el hecho de que la preparación académica ahora es una necesidad vital para el hombre y la mujer que quiere acceder al mercado de trabajo así que ya saben una carrera en Ciencias Empresariales es el mejor camino es la mejor tarjeta de presentación para buscar tu mejor futuro financiero y la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales USEM te espera para ayudarte a crear una sólida base profesional en los campos científico tecnológico y humanístico recuerda las carreras más económicas pero del más alto nivel en la USEM visítanos en la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela se me olvidó agregar en el comentario anterior se me quedó en el tintero como decían en la prensa antes que el grado extremo de virulencia que se está sintiendo en las calles de Cataluña tiene todo el sello del asqueroso dinero narcochavista se acordarán de mí cuando empiecen a buscar el camino del dinero con el que se hicieron se imprimieron se activaron cosas y encontrarán dinero de Pablo Iglesias es decir dinero del régimen narco régimen Castro comunista de Venezuela bueno el otro tema que tiene en ascuas al mundo porque además de que los amamos nos son propios no merecen lo que están viviendo por una segunda vez y está en esta oportunidad con tanta fiereza que los trató la naturaleza nos referimos a México 225 muertos van por el terremoto de México hoy pellizqué un rato una transmisión de la BBC de Londres y hablan de que tienen que llegar a mil y algo pareciera por lo que no se sabe no se ha registrado no se han todavía conseguido debajo de los escombros el coordinador nacional de protección civil de México Luis Felipe Puente reportó este miércoles que en el último balance del terremoto de magnitud 7,1 que se acudió ayer a este país el saldo de muertos se elevó a 225 a las 9 de la mañana se contabilizaron 94 personas fallecidas en la Ciudad de México 71 en Morelos perdón y 43 en Puebla 12 en el Estado de México 4 en Guerrero y uno más en Oaxaca cuando uno les dice esto imagínense ustedes la magnitud del sismo sobre todo la extensión tan grande de territorio que abarcó los datos son todavía preliminares pues muchos edificios derrumbados todavía están recibiendo tareas de rescate y se desconoce la cifra de desaparecidos en la Ciudad de México hay 800 lesionados que se sepa hasta ahora 39 edificios completamente desaparecidos cayero eso lo informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera de estas 800 personas lesionadas en la capital 220 aún permanecen ingresadas en hospitales los equipos de rescate no descansan desde que el movimiento telúrico sacudió con virulencia la capital Morelos Puebla y el Estado de México recuerden que el DF o los que no lo sepan les informo es una ciudad con 12 millones de habitantes 12 millones de habitantes conviven en la capital de México Mancera explicó que muchas personas han sido rescatadas vivas y continúan las labores pues la mayoría de los edificios colapsados se teme que puedan tener gente debajo de los escombros esperemos en Dios que estén vivos a esos 39 edificios dañados se suman 500 o 600 inmuebles que habrá que revisar para ver sus daños de estos otros 30 tendrán que analizarse con mayor cuidado pues presentes presentan graves daños ahora les presentamos muestras de solidaridad con México tras el fuerte terremoto de ayer pues muchos países se han solidarizado han ofrecido han enviado ayuda tanto humanitaria como para las labores de rescate un total de 25 miembros del grupo de búsqueda y rescate urbano de El Salvador partió hoy rumbo a México para ayudar a las labores de salvamiento el grupo está integrado por miembros de la Policía Nacional Civil Cuerpo de Bomberos Cruz Roja Cruz Verde y Comandos de Salvamento España por su parte anunció que enviará un equipo de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las labores de búsqueda y rescate de las víctimas en primer lugar en primer lugar se desplazarán hasta México un grupo de enlace compuesto por siete militares al que se sumarán seguidamente otros 45 efectivos que partirán desde la base aérea de Torrejón en Madrid el gobierno español ofreció hoy su colaboración a las autoridades mexicanas en lo que sea necesario la relación México España y viceversa ha sido históricamente muy 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 estrecha y es era de esperarse la reacción de España pues lo que sea necesario lo ofrece España para superar los efectos del terremoto a esta ola de solidaridad se suma a Ecuador el comandante del cuerpo de bomberos Ebera Rollo dijo que 30 bomberos especializados en tareas de rescate de la capital ecuatoriana están listos para viajar a México además indicó que llevarán equipos para ubicación extracción de víctimas así como para la estabilización de las estructuras para lo que cuentan para lo cual cuentan con sondas sensores y rayos X de estructura entre otros me extraña mucho no ver aquí en esta lista a Francia que tiene unos equipos espectaculares para este tipo de labores esa gente que está llevando Ecuador además recuérdense que muchos de esos equipos llevan unos perros que son especialistas en ubicar las víctimas es impresionante la bellísima labor que cumplen estos soldados caninos en Colombia las compañías Claro y Movistar informaron a sus usuarios que podrán comunicarse gratis con sus familiares y amigos de México Movistar anunció en Twitter que el 19 al 22 de septiembre sus usuarios de teléfonos móviles pospago y fijos podrán comunicarse gratis a México mientras que Claro Colombia indicó en un comunicado desde el 19 hasta el 22 de septiembre todos los usuarios móvil pospago y fijo podrán comunicarse de manera gratuita a líneas móviles y fijas de sus familiares y amigos en México decenas de países han enviado mensajes de apoyo y solidaridad con el país los mandatarios de diversos países que se encuentran en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas han tomado minutos de sus discursos para solidarizarse con México ahora otro tema que mueve el planeta nos referimos al huracán María que fuera huracán que fuera ya que los vientos de María se calman tras tocar tierra y pasar asustando y haciendo estragos de todas maneras causando estragos en Puerto Rico ahora se aleja del Caribe y se dirige hacia costa este de los Estados Unidos de Norteamérica pero el peligro se mantiene a pesar de ser ahora una un ciclón con vientos huracanados María sigue reduciéndose tras haber tocado tierra en el sureste de Puerto Rico continúa siendo repito un peligroso fenómeno de categoría 3 según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su boletín de las 2 de la tarde ahora local el CNH indicó que el ojo de o sea el Centro Nacional de Huracanes que el ojo de María se ubica fuera de la costa noroeste de Puerto Rico con vientos máximos sostenidos porque todavía yo hablé con familiares en San Juan hoy y todavía ellos están sintiendo los estragos ahí está el agua que no para y tienen vientos máximos de 185 kilómetros por hora menos fuertes que los que he presentado a las 8 de la mañana pero sigue siendo viento el Centro del Huracán pasará esta noche y el jueves sobre aguas cercanas a la costa nororiental de la República Dominicana y esperemos en Dios que sea leve para ellos y después se desplazará cerca de las islas turcos y caicos en el suroeste de Bahamas el jueves por la noche y el viernes tras la llegada de este ciclón el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló decretó hoy el toque de queda para garantizar el orden después de que el huracán María dejara la isla sin electricidad oyeron bien dejó a la isla toda sin electricidad mantener el orden resulta fundamental para que autoridades puedan ejecutar apropiadamente sus labores dijo el gobernador en un mensaje en su cuenta de Twitter en un posterior mensaje Rosselló indicó que ordenó el toque de queda desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la mañana desde hoy hasta el próximo sábado desconocidos han saqueado varios establecimientos que sufrieron daños estructurales en Puerto Rico tras el paso de ese poderoso huracán María bueno todos esperamos en nombre de Dios lo mejor para nuestros queridos hermanos del Caribe y para ustedes la recomendación es CarMix en Panamá para el acertado diagnóstico el cuidado intensivo de su vehículo porque para la mecánica general para autos y para 4x4 para el cambio de aceite de filtro para la entonación el servicio de escáner que es el diagnóstico computarizado mecánica preventiva freno rectificado de discos de freno suspensión tren delantero pulimento que nosotros conocemos como pulitura detailing que es la limpieza de la tapicería revisión servicio y mantenimiento para aire acondicionado todo está en CarMix instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4 visítanos en la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España o llámanos por el 8392 2657 8392 2657 si llamas el sábado en la mañana a lo mejor hasta te atiendo yo que voy a estar por allá ya regresamos bueno yo no sé si usted está de visita pero si está de visita tenemos que hablar de Paradise Carrental ¿por qué? porque Paradise Carrental tiene para recorrer estos paisajes exóticos estas playas exuberantes estos bosques estas montañas un secreto que es el alquiler de Paradise Carrental porque tenemos los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo las mejores tarifas las más económicas las más convenientes Paradise Carrental visítenos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en oficentro Plaza Aeropuerto local C8 Bueno Caracas se suma a la escasez de gasolina que ya estaba acogotando a media nación resulta que desde el centro hasta el este de Caracas hay largas colas de hasta 20 carros en las estaciones de servicio para el suministro de gasolina que desde hace meses falla en estados como Nueva Esparta Monagas Táchira Zulia Falcón Bolívar y ahora también es una realidad en la capital Venezuela el país con las mayores reservas de petróleo del mundo pero en manos de estos narcocretinos por supuesto durante los últimos días no tiene como brindar gasolina en las estaciones de servicio no tiene como vender gasolina en los estados mencionados y ahora no en la capital los ciudadanos venezolanos deben esperar hasta por 8 horas para poder llenar el tanque de gasolina de sus vehículos mientras eso pasa como cosa rara el régimen ya buscó un culpable achaca la escasez de gasolina a las sanciones financieras de Washington fíjense el poder de Washington un buque que llevaba combustible para la isla de Margarita permanecía afondeado porque en Estados Unidos se retrasó el pago de la importación pero se prevé que este miércoles iniciará el descargue dijo a periodista del ministro del petróleo del petróleo eulogio del pino imagínense ustedes que nosotros estamos recibiendo un buque que nos trae gasolina que un buque le lleve gasolina a Venezuela es tan ridículo como una importación de neveras para Alaska del pino señaló que debido a estas sanciones del gobierno estadounidense los pagos se hacen efectivos tres o cuatro días después de la orden porque comienzan las oficinas de fiscalización norteamericana a chequear la procedencia acuérdense que es un narco un narcoestado y en Estados Unidos la DEA tiene que chequear cada céntimo que llega procedente de ese narcoestado finalmente celebramos junto con la familia ah tenemos video bueno pero si me va a pegar no me grite dele pues esta es una de las colas que hay para surtir gasolina en San Cristóbal la mano derecha y la mano izquierda como pueden ver sube por acá hacia abajo también hay y sigue hasta acá que es la que estos son los vehículos más cercanos a la estación de servicio en San Cristóbal el día de hoy 20 de septiembre de 2017 y si pueden apreciar la estación de servicio está cerrada aquí tenemos señores ciudad bolívar sin gasolina hace una semana la bomba queda todavía la estación de servicio todavía queda como a un kilómetro de lo que estamos viendo donde puedo incluso vean no puedo seguir tranquilo el paso la falta nuevamente de la gasolina no hay gasolina en el estado no es parte somos afortunados quienes hoy nos estamos movilizando pero va a llegar un momento en que todos nos estacionaremos esto siempre nos escandalizó aquí en Margarita cuando decíamos que teníamos una cola por la gasolina bueno que que se puede decir que se puede decir no hay gasolina en la cuna del petróleo del planeta la cuna más rica de petróleo del planeta es ese país donde ahorita no hay gasolina bueno esposa de Juan Caguaripano logró verlo tras 40 días de su detención Irene Olaso la esposa del capitán venezolano Juan Caguaripano que lideró la operación David en contra del gobierno de Venezuela confirmó este martes que tras 40 días de la desaparición forzosa de su esposo pudo verlo en las instalaciones del Sevin en Caracas la madre del militar retirado también pudo verle en horas del mediodía recibió una llamada del ministerio público y un fiscal le comunicó que se iba a encontrar con ella en un punto luego fueron hasta la sede del Sevin en la plaza Venezuela eso lo comentó la esposa de Caguaripano la esposa ha dicho con mucha alegría que ahora sabe que efectivamente Caguaripano si está en la tumba del Sevin tal y como aseguraron los familiares del capitán Raúl Isaias del general Raúl Isaias Baduel el pasado primero de septiembre le acaba de tumbar como 5 grados al general Baduel Olaso aseguró que al verlo tan fuerte tan inquebrantable como un roble le fue imposible quebrarse Caguaripano no dio detalles de sus torturas porque estaban siendo grabados pero pudimos verlo tocarlo ver que está bien nunca había estado tan firme y aplomado como lo vio y dice la esposa tan seguro de sus convicciones a pesar de la evidencia de los signos de tortura y en ese país que se las ingenian para todos los días crear una angustia nueva ahora se produce un segundo tiroteo en menos de dos semanas en la frontera con Colombia este miércoles hubo un nuevo tiroteo en la frontera entre Colombia y Venezuela en las adyacencias del puente Simón Bolívar del estado Táchera Migración Colombia confirmó que en horas del mediodía un enfrentamiento sucedió a 300 metros del puente en una trocha cercana tampoco se han reportado heridos y aún se desconocen quienes estarían implicados en el hecho usuarios de las redes sociales compartieron videos que muestran como los ciudadanos que atravesaban la pasarela al escuchar las ráfagas de disparos corrían y buscaban refugio para resguardarse de los disparos si tenemos video vamos a ponerlo este es el segundo tiroteo disparos hágale 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 el pasado 12 de septiembre se registró un hecho parecido justo en el puente Simón Bolívar cuando militares venezolanos arremetieron en contra de un grupo de delincuentes que intentaba salir de la población venezolana de San Antonio del Táchira por debajo del paso fronterizo ahora imagínese usted tras la angustia de tener que dejar el país para ir a buscar la comida en Colombia ahora además tienen que pasar bueno como una zona de guerra queridos amigos hasta aquí nuestra emisión de hoy muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de su fe me los cuide mucho y nos volvemos a ver en el próximo programa gracias sede 24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana carmix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía españa presentó todo con orlando Música